¿Qué es el beneficio de Salario Emocional? Incluye básicamente auxilios monetarios, incluyen rutas, incluyen subvenciones monetarias también, incluye vehículo. Realmente el vehículo se ha mantenido realmente igual, ha variado muy poquito. El año pasado estaba en 25%, este año la encuesta nos mostró un 23% otorga este tipo de beneficio, sobre todo a la alta dirección, al primer nivel ejecutivo de la organización. El 17% otorga el auxilio de rutas, sobre todo cuando las organizaciones se encuentran fuera de la ciudad o requieren realmente que la gente cumpla un horario y esté en una hora exacta, porque son plantas o son cultivos, entonces requiere que la gente esté en determinadas horas, la compañía proporciona las rutas en un 17%. El beneficio de automóvil se otorga usualmente, de ese 23% que lo otorga, se lo otorga en un 83% al primer nivel ejecutivo del cargo, o sea, presidente. El 47% de las compañías se lo otorga a la fuerza de ventas, el 52% a la alta gerencia, o sea, vicepresidentes usualmente en las compañías, y ya va bajando a la gerencia media, se lo otorga solamente en un 35%. Cuando se lo otorga al primer nivel ejecutivo, también le paga la gasolina, los seguros, los impuestos, mantenimiento y le asigna a un conductor al primer nivel. Es muy importante que las compañías realmente divulguen, tengan una política clara de comunicación, de su paquete total de beneficios, eso incluye su paga fija, su paga variable, el total de beneficios, inclusive que otorguen en temas de desarrollo, en temas de promoción, hacen sus carreras en la organización, todo eso es compensación. Entonces, la organización tiene que realmente hacer una política de remuneración total que el empleado sienta, valore y tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión de un eventual retiro en la compañía.